Sí, en el día de hoy se comenzó con la clínica a partir de las 14 horas. Tenemos durante toda la semana una actividad, tanto teórica como práctica, y el disertante es el profesor Leonardo Iyesca, uno de los integrantes a nivel nacional de regla de arbitraje. En esta oportunidad es solamente para árbitro de la asociación, por la idea que surgió hace aproximadamente un mes y medio atrás. Gracias a Dios pudimos concretar en el día de la fecha, y hacer el trabajo que pretendemos es capacitarnos día a día, porque así lo demanda en la actualidad. Sí, de luego, hay una programación, hay una proyección, y ya que contamos con árbitros de nuestra asociación propia, tanto en el deporte de futsal, CAF, y Cancha de Once, también árbitro, que próximamente en septiembre habrá una capacitación para estos colegas que integran el plantel de la asociación. Nuestra asociación tuvo, como principio, lo decía hoy en una nota también, que compañeros, colegas míos, en su momento, se había hecho idea de hacer una asociación para brindar un servicio, no solamente a la federación, sino a cualquier otro ente, ya sea particular, municipal o de gobierno, sino brindar un servicio, pero por excelencia, trabajar en equipo. Y tuvimos la suerte, la posibilidad de encaminar este proyecto, y bueno, se concretó a fines, más precisamente el 28 de noviembre, se nos entregaron, digamos, los papeles como asociación, estamos conformados por 10 miembros, y bueno, todos los chicos que trabajan con nosotros integran a la comisión directiva, como si también un grupo de, como te repito, un Cancha de Once, hay una área que se dedica solamente a Cancha de Once. Después nos vino la pandemia, más exactamente el 7 de marzo del 2020, bueno, hasta ahí llegamos, cortito fue nuestro debut, debut y pasamos por la pandemia todo el 2020, bueno, y este año sí, empezamos en marzo a tener actividad, y bueno, uno de los valores que tenemos que destacar es que tenemos que capacitarlo, porque sin capacitación no tenemos visión de lo que viene hoy. En sí, es una manera de tenerlo bastante presente, porque cada integrante cumple un rol, y cada integrante que se suma, y hoy me puso muy contento en realidad en ver chicos jóvenes de nuestra asociación con 19, 20 años que están queriendo tomar esta profesión, pero con los lineamientos que nosotros como asociación tenemos que dejarle, ¿no? El deporte actual hoy cuenta con mayor tecnología, nosotros también trabajamos con intercomunicadores, saberlo manejar y eso estar actualizado. Hay gente de Ushuaia en esta clínica que pertenece a la asociación, y se sumaron los chicos de Toluín también, son chicos jóvenes, quieren esta profesión, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. De acuerdo a nuestro estatuto, la conformación, digamos, tiene a nivel local, provincial, y puede llegar a tener convenio con la idea nacional también. Así está armado el estatuto de la asociación. Sí, te doy un ejemplo en el tema de la última capacitación que tuvimos a nivel nacional, fue en plena pandemia, el director de la Comisión de Regla de Arbitraje, que es Johnny Hernández, durante seis meses, siete meses, tuvimos una capacitación online, fuimos remontas, y bueno, una vez que se hizo un poco la apertura, hoy concretamos la llegada de este integrante para dar una clínica, a Río Grande. Y mira, yo, tenemos el teléfono mío, como así también cualquier persona que desea, nosotros tenemos un espacio físico, Antártida, Argentina, 871, más exactamente. Ahí tenemos un lugar que casualmente hace una semana se nos brindó por intermedio de gente que a veces nos dice que estamos trabajando bien y merecen el apoyo, y bueno.